El día de hoy la Fiscalía Regional de los Ríos formalizó ante el Juzgado de Garantía de los Lagos a un imputado adulto varón por su participación en calidad de autor en un delito de homicidio calificado por la circunstancia calificante de alevosía respecto de hechos que ocurrieron en la madrugada del 19 de octubre del año 2024 a eso de las 1.45 minutos hechos que ocurrieron en la vía pública específicamente en la población 11 de septiembre de la Comuna de los Lagos es así que luego de una discusión y luego que el imputado agrediera a la víctima con el golpe de puño este procedió a sacar desde dentro de sus vestimentas un arma blanca de tipo cuchillo con el cual atacó nuevamente la víctima clavándoselo en su pecho específicamente en la parte superior izquierda de este lo que provocó que finalmente se desplomara y fallciese en el lugar compartiendo nuestros argumentos el jugado de garantía de los Lagos decretó respecto del imputado la mía cautela de prisión preventiva por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad fijándose en un plazo de investigación de 100 días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!